El cuarto paro nacional contra la dictadura de Daniel Ortega, convocado por la Alianza Cívica, vació las calles de Nicaragua este jueves 23 de mayo. La mayoría de las empresas medianas y grandes, los principales establecimientos comerciales y una variedad de negocio no abrieron sus puertas en demanda de la libertad plena de todos los presos políticos y el respeto a las libertades constitucionales conculcadas por el orteguismo. Aún en las horas pico, las calles de Managua y las principales ciudades del país, las oficinas y centros comerciales crucieron visiblemente vacíos. Solamente la actividad gubernamental y las entidades públicas mantuvieron sus funciones regulares. Al paro empresarial y ciudadano se sumó un paro de consumidores que fue notorio por la ausencia de clientes en los bancos y comercios de empresas internacionales que fueron presionados por el gobierno a operar. En el caso de los mercados y pequeños comercios, la actividad también se redujo notoriamente, aunque mantuvieron abiertas sus operaciones. De manera preliminar, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia calcula que el llamado al paro nacional tuvo una respuesta ciudadana superior al 80%. Considerando que fue convocado de un día para otro, esto es un éxito notable, dijo el doctor Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica. El economista y director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, consideró que el paro fue un enorme éxito que comenzó muy bien con el paro colegial. Ambos miembros de la Alianza Cívica destacaron que si bien hubo empresas grandes y pequeñas que se vieron obligadas a abrir sus puertas para evitar las represalias del régimen, al final tuvieron que cerrar por falta de afluencia de compradores o clientes. En la víspera del paro nacional, el gobierno amenazó con tomar medidas contra los negocios que se sumaran al paro de actividades, incluyendo una amenaza de la superintendencia de bancos contra las sucursales de la banca privada. Sin embargo, aunque los bancos abrieron sus puertas, muchos cajeros y clientes no se presentaron. También, varios colegios privados y universidades se sumaron a la protesta, aduciendo medidas preventivas y de seguridad para su comunidad estudiantil. El paro nacional se extendió en las principales cabeceras departamentales y municipios del país, como León, Chinandega, Chichigalpa y El Viejo en occidente, Granada, Ginotepe y Rivas en oriente, Matagalpa y Ginotega en el norte del país, Juigalpa, Huaco y Camuapa en la zona central, Nueva Guinea en la región autónoma del Caribe Sur y los municipios de Ciudad Sandino y Tipitapa en el departamento de Managua. Más información en www.confidencial.com.ni